¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara y a Ricardo Arbona! ¡Un saludo a la cámara!